Una consecuencia inmediata de no ponerse de acuerdo en la alianza, me refiero a los sospechosos habituales, Leonel Fernández y Danilo Medina. Señores, no estoy hablando ya de las bases, de esas que no fueron a votar porque dijeron, pero si estos dos individuos no se ponen de acuerdo, cuando eso es lo necesario, no puedo ser más papista que el Papa, no. Vámonos ahora en un nivel casi horizontal. Los que despachan con Leonel, los que despachan con Danilo, los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes, los dirigentes. Señores, pero ¿y es que acaso Leonel y Danilo no están calculando, no están previendo, que si no se ponen de acuerdo de aquí al viernes, inmediatamente después lo que viene es toda una cadena de gente saliendo de esos partidos, de gente abandonando esos barcos. Le llamarán traición, pero para muchos será el paso más lógico y esto, una vez más, será capitalizado por el gobierno. De esos que se irán, algunos tendrán la suerte de encontrar una nueva casa en el PRM, no todos. Las salidas de ambos partidos es la conclusión lógica del fracaso de la alianza, porque la misma comenzará a ser vista como una causa perdida. Y habrá quienes en lo inmediato entenderán que lo moralmente válido es no cargar con eso, pagando la cuava de otro. En este caso, ese otro es por un lado, Leonel, y por el otro, Danilo Medina. Es más, yo diría que en verdad, Leonel y Danilo no tienen eso contemplado en su ecuación, en su guerra fría. Y esto es importante que quede, porque una, digamos, un efecto más adelante de eso será que el PLD de Abel Martínez y el PLD de Danilo Medina no será el mismo. No será el mismo PLD que está este segundo. Será un PLD más vacío, un PLD más desmoralizado. Porque aunque muchos de esos que se vayan no tengan cuota, al menos tienen dos gatos que le sigan. Y si usted multiplica eso, pues vaya, la casa se va quedando vacía. Pero además, un poco más adelante, viene lo otro. Bueno, pero no se pusieron de acuerdo. Se fue medio partido. ¿Qué busco yo aquí? Fruto de esa estampida, esos partidos van a perder la capacidad de convertirse en centros gravitacionales que hagan que la gente se afilie a los mismos. Y con el tiempo, gradualmente serán vistos como cascarones vacíos. Todo esto consecuencia del fracaso de la alianza. Fui el primero que dije, si esa alianza no se pone de acuerdo a nivel presidencial, no tiene sentido. Y más temprano que tarde, eso le va a pasar factura. Ahora, usted lo recuerda perfectamente. Mucha gente me decía, no, no, eso viene después, que la alianza ahora es municipal, etc. Viene la hora, miren ahí. Danilo le dice a Leonel, si no aceptas ser vice, entiéndase, pon tu vice que tú no vas, esta alianza se disuelve. Pero lo hace con toda la malicia, porque él pretende también sacarle la alfombra a Omar Fernández para que también Omar pierda a Danilo Medina, el ser inmaculado que tanto nos vendió Roberto Rodríguez Marchena. En fin, claro, Leonel tampoco es un santo, nadie lo es debajo de la tierra, pero bueno. Entonces, le van a llamar traiciones, pero no crea usted que Leonel y Danilo no se van a poner de acuerdo y todos esos peledeístas al más alto nivel se van a quedar tranquilos, viendo cómo el partido pierde, viendo también la propia fuerza del pueblo, cómo pierde, sin que antes de unos cuantos dirigentes importantes se digan, y qué yo busco aquí, si esta derrota es inminente, estos dos individuos no se pusieron de acuerdo. Puedo pronosticar eso seguro como que dos más dos es cuatro, porque esa es la naturaleza humana. No todo el mundo se queda en el barco hasta el final. Hay quienes prefieren saltar y nadar hasta una orilla, que representa un escenario más cómodo, más promisorio que quedarse en ese barco que va a la deriva. Entonces, eso viene también. Ese es otro golpe para el cual, por lo visto, ni Leonel ni Danilo sabrán estar preparados. Y un atisbo de ese golpe fue lo que hizo Ventura Camejo, que renunció a sus cargos de importancia en el PLD. Él supo hacerlo. ¿Y quién renunciaba a un cargo de importancia del PLD en sus buenos tiempos? ¿Ustedes creen que eso se quedará como una chispa aislada en el universo político nacional? No, señores. Ese es apenas el punto de inicio. Lo que sigue son renuncias. Claro, no se va a ir Francisco Javier García. No se va a ir Monchifadul, no se va a ir Gonzalo Castillo. ¿Pero quién va a recibir a esa gente? ¿Y en qué partido acaban esa gente? No, esos son los grandes nombres que están condenados a quedarse ahí. Y son a su vez los que deberían poner a Danilo Medina en su lugar, pero le tienen miedo, hay que decirlo. No tienen gónadas, no tienen testosterona para enfrentarle, decirle ya, ya. Ya, ya, lo tuyo pasó, viejo. No te lleves el partido a la tumba. Así de simple. Pero nada. Ahí cada cual a ese nivel asumió su cruz, por lo visto. Ahí cada cual sigue la tragedia griega de Danilo Medina. ¿Y por qué uso aquello de la tragedia griega como sí? Bueno, pues porque en esas tragedias los protagonistas sencillamente aceptaban un guión y cumplían con ese fatídico destino. Eso es lo que está pasando actualmente en el PLD. Están cumpliendo un destino fatídico decretado nada más y nada menos que por Danilo Medina. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Hay más cosas en este capítulo, pero de mi parte solo me queda decirte que le suscribas, que actives la campanita, que comentes y compartas estos contenidos. Luego de esto viene la quinta pata. Gracias. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Gimabajo, La Vega y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camino llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 días en términos, estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número y lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería como que tenía fe y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Líñez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo ahora no, yo lo chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado, que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también. Como candidato y como partido, que era Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, y al PLD le daban un 10, un 11, y las presidenciales con Abel, y como partido también, tú dices, bueno, si el partido, si el PLD, al igual que su candidato, roza un 10%, y la Fuerza del Pueblo, al igual que su candidato, sobrepasa el 25, el 30% de las diferentes encuestas, eso se va a reflejar en las municipales. Al no reflejarse aquí tenemos dos escenarios, o sea, dos mitos rotos. Primero, la segunda fuerza electoral sigue siendo el PLD. Por eso yo decía a ustedes, no nos llevemos de las encuestas, vamos a llamarnos de los resultados, porque yo me llevo los resultados que pasaron en el 2020 y ahora de lo que pasaron en el 2024. El PRM ganó, evidentemente, pero el PLD obtuvo una votación por encima del 20%, en votos, representación electoral, y la Fuerza del Pueblo obtuvo menos que el partido reformista. Entonces, ¿dónde están todos los votos de la Fuerza del Pueblo? O es una falacia que estaba tan fuerte, o es lo que yo sospecho, que hubo un pacto de transvertidores con el PRM e Hipólito Mejía. Y si esto es así, lo que no calculó Leónel Fernández es que ahora Omar es que puede pagar los platos rotos. Y yo pensando que Leónel no es tonto, que no lo es, que es un político fino. Y con el background de que en su momento, inclusive, terminó en divorcio la relación de Leónel y Margarita, donde Leónel, en su apetencia presidencial, ni siquiera articuló a un proyecto presidencial intermedio para seguir, por ejemplo, en el PLD con Margarita. No, era él. Ahora, todo el mundo apuntaba que el hijo, que el hijo, que Omar, y Omar el candidato senador, ¿cómo se va a cuajar ese acuerdo, hijo por hijo? Porque ahora el PLD, Danilo Medina, Danilo queda prácticamente reivindicado. Señor, y aquí con dos resultados. Danilo dijo que es una alianza rara. Y no estaba de acuerdo con él, todo el mundo lo acabó. No, que la oposición, que Danilo que se vaya para su casa, quedó reivindicado. Porque mira ahora, la fuerza del pueblo un 4 y pico por ciento, el PLD un 20 y pico. ¿Qué hay que decir de eso? O que Danilo tenía razón y que la fuerza era del PLD, o que tenía doblemente razón y la fuerza del pueblo no iba a apoyar nada. O sea, cualquiera de las dos posibilidades que hay en estos resultados, Danilo tenía razón. Duele a quien le duele. Y ahora entonces, Omar está en las manos de Hipólito. ¿Cómo le cumple Hipólito a Leonel con Omar? Porque con estos resultados, que los votos de la fuerza del pueblo no están en la boleta, en favor de Domingo, por ejemplo, en la capital, y así tú lo puedes ver en los diferentes candidatos de la alianza, ¿verdad? ¿Dónde están esos votos? Porque no se desaparecieron. Uno puede asumir que están en el partido que ganó. Leonel traicionó a Domingo Contreras. Pareciera. Domingo Contreras, que lo entregó todo por Leonel. La línea gráfica se le entregó todo a Leonel. Es lo que digo. Entonces, ¿dónde están? Porque entonces, yo estoy lanzando la pregunta. Mira, cuando tú ves los resultados, y el PLD tiene más de un 20 por ciento en la capital, y la fuerza del pueblo, o sea, a nivel general, y la fuerza del pueblo no llega a un 5 por ciento, en votación, tú dices, ¿dónde están los votos? Cualquiera de los dos escenarios, yo te repito, reivindica a Gabarillo. Uno, una alianza rara, porque el PLD tiene la fuerza, y la fuerza del pueblo no tiene nada, esos son bultos de encuesta. Tenías razón. Dos, sí tiene fuerza, pero ahora no cumplió. Porque dónde están los votos. Y uno puede inferir aquí inmediatamente, que entonces, si tenía la fuerza electoral, los votos no fueron a la alianza, se fueron para el partido que ganó, porque ese partido que tiene, que el PRM que tiene todos los votos, de ese 30 por ciento. Entonces, lo que yo veo que no calculó, o no le importó a Leonel Fernández, es que ahora, su hijo está en manos de Hipólito, la única forma de cumplirle, es que ahora traicione el PRM, a Guillermo Moreno. Los pongan ahí, como él vino aquí para atacar a Leonel, y Leonel cumplió, para que me quiten ese hombre de arriba, y para que no me ataquen, bueno, méteme a mi hijo senador, explota a Guillermo Moreno, aunque él ya no me vaya acá, o aunque él ya le entre a ustedes, porque ustedes lo hicieron perder, yo le cumplí. Guillermo Moreno es Diva Astacio parte 2, en esta historia. El Diva Astacio parte 2 de Abinader. Que va a ganar también. Que va a ganar también. Entonces, es lo que te digo, entonces ahí, por eso yo te digo a ti, en este acuerdo, donde Hipólito mete al mes, a Leonel, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién es? Es Omar. Es Omar que va a pagar los platos rotos. Ven acá, Domingo Contreras sacó, ¿cuánto por ciento? 30 y algo. Pero hay forma de saber de ese 38 o 30 y pico por ciento que sacó Domingo. ¿Cuántos son de la Fuerza del Pueblo? Sí. Claro, porque la boleta, porque la boleta, no, lo que pasa es que hay que esperar, sí, pero hay que esperar el corte final, porque la votación está con alianza. En el detalle del boletín, vamos a ver cuánto sacó cada, cuánto aportó cada partido. Porque la que publican, la que están publicando ahora mismo, es global. Eso es clave, entonces, para saber si realmente la Fuerza del Pueblo traicionó a Domingo Contreras. No, porque los datos los tienen extraoficialmente. Yo lo que no quiero venir aquí a dar datos y hacer lo que yo he criticado. La única institución autorizada a dar información electoral es la Junta. Aunque todo el mundo ya ha hablado, vino y habló Paliza, el presidente iba a hablar y supuestamente lo desmontaron, pero es un delito electoral. Tú vienes a dar resultados. Quien tiene que dar resultados es la Junta Central Electoral. La Junta es el único organismo autorizado a dar información a resultados electorales. Yo ahora me he remitido a los cuadros y los porcentajes que ha publicado la propia Junta. ¿Me entiende? Ahora, puntualmente, con detalle, en números, cuando salga oficialmente el boletín, yo lo debato sin problema porque no voy a caer en lo que yo critico. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.